El día de ayer ya un equipo del Ministerio ha venido ya haciendo una evaluación, trabajando con el equipo técnico. Que una autoridad venga y mire, incito, cómo estamos trabajando es lo más importante. ¡Viva! 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 Esta es una auditoría de los hospitales, de todos los hospitales de tercer nivel. Una auditoría interna que ellos la han hecho. Esto lo conoce el señor Urenda, lo conocen los asambleístas y conocen también los asesores del gobernador. Esto fue denunciado hace más de dos años atrás y no pasó absolutamente nada. Pero a raíz de eso, cuando yo denuncié el tema de hacinamiento de hospital, en este caso la maternidad, entonces empiezan a llegar las denuncias dentro de los hospitales. Hay trabajadores maltratados, amenazados para no denunciar. Un ejemplo, cuando había unas goteras en un hospital de niños, recuerda, en plena salón de cirugía. Estos médicos han hecho la compra a las autoridades y los médicos le piden a las autoridades que por favor esa compra llegue al hospital. Ellos estaban utilizando para hacer la cirugía instrumentos de más de cinco años que ya no cortaba siquiera la tijera. Entonces, y aquí hay la muestra, fíjense cómo entregan, pagadas los materiales, pero no en malas condiciones y no llegó ese material al hospital de niños. Esa es una prueba. ¿Estaría denunciando acá sobreprecios? Sobreprecios, mala ejecución, mal hechos los contratos, no ha cumplido los plazos establecidos en los contratos establecidos y es más... ¿Y qué hospitales específicamente? Esto es hospital de niños. En el hospital japonés, ¿qué es lo que ocurre? Este es el cuadrito que había presentado yo como red de corrupción. La cabeza del señor Urenda y los que han hecho la auditoría interna. ¿Pero qué más? El acompañante, el brazo operativo del señor Urenda, aquí está la señora Allison, la hija de un asambleísta departamental, Lili Ramos. Entonces, esta señorita es la que debería haber fiscalizado el buen manejo y también que no le falte nada a los hospitales de tercer nivel. Cosa que hoy no sucede. Si ustedes van, pueden consultar con los trabajadores de hospitales. Están pidiendo al grito que este acto de corrupción llegue al final. ¿Qué van a hacer ustedes ahora, luego de hacer estas denuncias y presentar estas pruebas? Ya el día de ayer he presentado una nota al señor gobernador que se pronuncie al pueblo de Santa Cruz sobre esta red de corrupción. Porque creo que es su obligación. ¿No? Porque las pruebas son construyentes. Esta es una prueba que hemos presentado. Fíjese, solamente un repuesto se ha comprado con 1.764.560 bolivianos. En la proforma que hemos sacado el mismo instrumento con las mismas especificaciones, tiene un costo de 1.394.000. Si hacemos la diferencia, 370.560 bolivianos de sobreprecio sobre un repuesto de un instrumento que maneja el hospital. ¿Esto ya se ha dado a conocer al gobernador entonces? Esto ya lo conoce de manera pública. Lo conoce porque a él primero lo llevaron toda esta auditoría diciendo aquí hay sobreprecio, aquí se está manejando mal, pero no pasó absolutamente nada. Entonces, eso es lo que quiero que sepa Santa Cruz. Y convoco a todas las instituciones de entrar a la fiscalización y aquí solamente esto va a tener resultados finales con una auditoría externa. Debe haber una auditoría externa en todos los hospitales de tercer nivel. Don Yori Moratola, agradecemos por estar con nosotros. Invitamos también al secretario de Salud de la Gobernación, señor Oscar Urenda. No logramos concretar que él nos visite en esta mañana, pero buscaremos la contraparte sobre este tema. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estamos a los servicios.